—¿Pero qué es esto? —dijo Dulcancelin sin disimular su irritación. —Él se ha presentado ya —le contestó Kupuka, el brujo de la tierra. —No creo poder agregar ninguna cosa. —Yo no escuché de boca de este hombre, nada más que una cháchara vanidosa. Dulcancelin avanzó hacia el Sitzahai señalándolo con el dedo. —¿Quién necesita oír en este momento el elogio de tus dotes de artista? Kupuka miró a su alrededor para evaluar la aprobación del resto del auditorio. —Ellos no parecen pensar lo mismo, aunque sus maneras iban adecuándose a la situación, mantenían un lustre que las alejaba del acento cotidiano. —Tú debes ser Dulcancelin, hermano Gus y Wilke. Tienes un bello nombre, Dulcancelin, bello y sonoro. —¿Acuerdas conmigo en que es demasiado largo? Dulcancelin, si me lo permites, te llamaré Dulc. —No sé cómo conoces mi nombre. Yo hubiera debido decírtelo, pero tú desairaste la ceremonia del recibimiento. —Sin embargo, tienes razón en algo. Me llamo, sí, Dulcancelin. —Y nunca, nunca me nombres de otra forma. —Pensándolo mejor, Dulcancelin tiene la extensión apropiada —observó Kupukuk. —Dulc, no, no está bien. ¿Quiénes son? Suena como el grasnido de un ave. —Dulc, dulc, dulc, dulc. No. —Dulcancelin. —El tzitzai imitaba el caminar de un ave mientras repetía Dulc, dulc, dulc. En la habitación sonaron algunas risas ahogadas que el guerrero Gus y Wilke acalló con una mirada de reprobación. —Kupukuká creyó conveniente intervenir. —Ayudemos a nuestro huésped a reponerse de su cansancio. —A ver tú, Kukuyén, sírvele un tazón de menta y cuida que esté humeante. Vieja Cush y su nieta mayor dispusieron lo necesario para que Kukupe estuviese cómodo. Luego de solicitar permiso, la anciana tomó su bolsa de viaje y la puso cerca del morral de Kupuka. Kui Kuyén se hizo cargo de la capa y del bastón. Jamás había visto la niña nada igual. La piel de jaguar de la que estaba hecho el abrigo y los jades que adornaban el bastón la dejaron detenida observando ambas cosas minuciosamente. —Vieja Cush pensó que tanta curiosidad podía molestar al visitante y se apresuró a despabilar a la niña. —Vamos, hija, date prisa y sirve esa menta que te pidieron. Sentado al calor, Kukuk sorbió golosamente la menta que Kui Kuyén le había traído y devoró la porción de pan. —Un festín, regocijo para el caminante hambriento. La conducta de Kukuk, el tono de voz, su atuendo, la forma en que gesticulaba, todo era desmesurado y extravagante si se lo comparaba con la natural austeridad de los buzzihuilques. Frente a tanto embrollo, Dulcancelín perdía las últimas reservas de serenidad. Kukuk estaba demasiado lejos de su idea de un hombre confiable. Y el guerrero, Dulcancelín, no podía ni quería guardarse su recelo. —¿Cómo confiar en un hombre deslenguado, imprudente y, para más, pequeño y enjuto? Dulcancelín apretó la mandíbula antes de estallar. El Sitzahai debió notarlo porque dejó a un lado el tazón y volvió a sorprenderlos. —Tu madrecita debe ser Cush, o más bien vieja Cush, como te conocen en todos los confines, ¿no? —¿Y tú? A ver, tú, 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 debes ser Cuicuyen. No me equivoco, ¿verdad? Cuicuyen. La muchacha sonrió maravillada de que Kukuk supiera su nombre. —Tú eres el mayor y te llaman Tungur. —Tú eres el menor de los varones y te llaman Piuquemán. —¿O no? Piuquemán. —¿Y tú? —Claro que sí, tú eres Kume, Kume. —Kume le devolvió una mirada hostil que el mensajero sostuvo airosamente. No había duda de que el muchacho, igual que su padre, lo desaprobaba. —Pero por aquí falta alguien, dijo Kukuk como si nada pasara. —Falta, falta, falta, falta. —Falto yo, dijo la pequeñita Wilkilena asomando la cabeza. —¿Tú sabes mi nombre? —El resto de la familia se sorprendió al ver aparecer a la niña. Y vieja Cush se avergonzó por no haber notado su ausencia. Wilkilena acabó de salir de su escondite y se paró frente a Kukuk esperando la respuesta a su pregunta. —Veamos. Kukuk fingía no recordar. —Tu nombre es Will, Wilti, Wilmi, Wilkilen. Los ojos de Wilkilen brillaban de contentos. —Eres pequeñito, pero sabes muchas cosas, dijo Wilkilen, y estiró su mano hasta tocar la mano del visitante. Una melancolía desdibujó fugazmente la cara de risa que Kukuk llevaba puesta. —Estoy lejos de casa, dijo. —Tanto que mientras yo regrese, en su tierra terminará la lluvia, los árboles darán flores y las primeras frutas se pondrán doradas. Créeme, cuando la distancia que te separa de tu propia hamaca puede medirse en cosechas, la mano de un amigo es buen consuelo. —Claro que es tiempo de ocuparse de lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? —propuso Dulcancellin. —Ahora sí, hermana Kuch, intervino el brujo de la tierra cupuca. Ahora debo reclamarte que nos dejen solos. Kuch y sus cinco nietos se dispusieron a salir de aquella habitación. Pero antes de hacerlo, vieja Kuch volvió un poco sobre sus pasos. Un sonido gutural acompañado de un rápido movimiento de la lengua salió de la boca de la anciana. El entusiasmo fue general. Los niños giraron en ronda alrededor de vieja Kuch. Dulcancellin y Cupuca festejaron con una franca carcajada. —De nuevo has ganado, madre —dijo el guerrero. —¡Suerte para ti! Kuch no comprendía en absoluto qué era lo que estaba pasando. —¡Mírate, hombre Sitsaay! —¡Has quedado pasmado! —exclamó el brujo Cupuca. —Sucede aquí que vieja Kuch acaba de anunciarnos con el grito del agua que escuchó caer la lluvia antes que nadie en esta casa. Eso le otorga un derecho que podrá hacer valer cuando lo considere indispensable. —¿Un derecho? —Explícalo mejor —pidió Cucú. —Desde este momento y hasta el comienzo de la próxima temporada de lluvias, ella, vieja Kuch, puede por una vez imponer su voluntad. —Así es la costumbre, Gus y Wilke. El que primero escuche la lluvia tendrá la facultad de decidir en caso de desacuerdo, y siempre que lo disponga su entendimiento. —Nada importa que no se trate del jefe de la familia como acabas de verlo. —Dijiste siempre que lo disponga su entendimiento. ¿Esto significa que pueden decidir no utilizar su privilegio? —preguntó Cucú. —Ciertamente eso ocurre con frecuencia —Cupuca interrogó a la anciana. —No es verdad, vieja Kuch, que nunca has utilizado lo que nuestro visitante llama tu privilegio. —Nunca, nunca —respondió Kuch mientras partía con sus nietos. —Nunca, y eso está muy bien. La mirada de Cucú se iluminó con un brillo especial. —Quítame la última duda —pidió. —¿Cómo saber que verdaderamente escuchó caer la lluvia quien dice haberla escuchado? —¡Sitza! ¡Ay, qué mal conoces a los usihuilques! El tono de Cupuca no fue cordial. Cucú se revolvió en su alfombre y murmuró una disculpa. Para entonces la lluvia se descargaba feroz en los confines. Los tres, Cucú, Cupuca y Dulcancellin, se quedaron solos en la habitación. Un usihuilque, un sitzaay y un brujo de la tierra sentados, frente a frente. El momento de las explicaciones ya no podía postergarse, y Dulcancellin encaró el punto sin más rodeos. —Bien, qué novedades son esas que traes desde tan lejos. —Como veo que no tendré oportunidad de introducir el detalle seductor o la pausa oportuna, ambas cosas tan estimadas por el artista, diré lo que me enviaron a decir aparentando carecer de dotes para la buena palabra. Ni Cupuca ni Dulcancellin creyeron del todo lo que Cucú acababa de prometer, sin embargo guardaron silencio y esperaron que el sitzaay continuara. —Debo ponerlos al tanto de hechos que ahora mismo están sucediendo, ahora están sucediendo. —Para eso y algo más me enviaron en tan largo viaje los supremos astrónomos —dijo Cucú. —Tú, Dulcancellin, los desconoces por completo. —Tú, Cupuca, conoces algo al respecto, aunque no lo suficiente. —¡Pongan atención! —La magia del aire, la magia del aire libre conoce con certeza que pronto habrá un viaje. Un gran viaje desde las tierras antiguas hasta nuestro continente. Se sabe que los extranjeros zarparán en algún lugar de las tierras antiguas y cruzarán el mar Gentru. —Hasta aquí los presagios y los códices sagrados dicen lo mismo y lo dicen con claridad. Lo demás son sombras. Sombras en las estrellas y sombras en los códices. Sombras que no dejan ver el rostro de los que vienen, de los que ya están viniendo. —¿Quiénes son? ¿Qué propósitos traen? —De las respuestas que estas preguntas, quiénes son, qué propósitos traen, dependerá la suerte de cada uno de los que vivimos en las tierras fértiles. —Una cosa es seguro, sean quienes sean, muy poderosas razones han de tener para decidirse a enfrentar una travesía semejante. —Sin un gran motivo nadie se arriesgaría a navegar de orilla a orilla el temible Gentru. Los tres sabemos que se trata de un viaje interminable, lleno de amenazas y congojas. Ellos, sin embargo, lo emprenderán. La pregunta es, ¿para qué vienen? —Permítame, intervino Cupuca, tal vez la pregunta sea, ¿para nuestro bien o para nuestro mal? —Bien dicho, has llegado tú a donde yo me dirigía. ¿Para nuestro bien o para nuestro mal vienen a nuestro continente? —¿Buena o mala sombra para las tierras fértiles? Todavía esta pregunta no tiene respuesta o al menos no una sola. Los astrónomos no pueden descifrar con claridad las señales del cielo. Los indicios son confusos y en nada cuajan unos con otros. La magia no encuentra la verdad en medio de tantas nieblas y tinieblas. Cupuca sintió al oír estas últimas palabras de Cucu. El brujo de la tierra pensaba en sí mismo. También él sentía su poder debilitado frente a estos nuevos acontecimientos. —¿Y entonces? —preguntó Dulcán Selin. —¿Y entonces? —respondió Cucu. —Hay que tomar decisiones. No es sencillo decidir cuando son tantas las incertidumbres y tan poco el tiempo. Los extranjeros arparán muy pronto. ¿Quién sabe? Tal vez ahora mismo lo estén haciendo. Por eso, los habitantes de las tierras fértiles debemos resolver sin demoras qué hacer y cómo prepararnos para la llegada de los extranjeros. Dicen los supremos astrónomos que es necesario concertar una gran alianza de todos los pueblos. Dicen que es indispensable que nos unamos en los propósitos y en los movimientos porque, dicen, nada de lo que ha ocurrido se asemeja a esto que se nos aproxima. —¿Y entonces? —Cucu se golpeó las rodillas con ambas manos y sacudió la cabeza en señal de incredulidad. —Supongo —le dijo a Cucuca— que los guerreros Usiwilken no escatiman flechas en la batalla como escatiman palabras en la conversación. —Deja ahora los juegos y contesta lo que acaban de preguntarte —pidió Cucuca tratando de evitar la reacción de Dulcán Selin. —De inmediato —volvió a decir Cucuc—. —La respuesta es simple de suponer y creo que tú, Dulcán Selin, conoces un poco al respecto. —Posiblemente —replicó el guerrero con los ojos fijos en el Sitsai—, pero si no entendí mal viajaste hasta aquí para echar luz sobre lo poco que conocemos. —Tú entendiste muy bien y yo no he olvidado mis obligaciones —dijo Cucuc—. —Apenas estaba discurriendo un poco antes de entrar al corazón del asunto, al carozo. —El corazón del asunto es lo único importante. La voz de Dulcán Selin sonó más abrumada que descortés. Cucuc se resignó momentáneamente a las exigencias de sus oyentes y buscó adaptarse a ellas. —Bien, se trata de un concilio —dijo el mensajero—. Un concilio que se llevará a cabo en la ciudad de Beleram, exactamente en la Casa de las Estrellas, y al que alcudirán representantes de cada uno de los pueblos de las tierras fértiles. Ellos, junto a los supremos astrónomos, intentarán descifrar la verdadera índole de los extranjeros y sus verdaderos propósitos. —Pero sea que esto se consiga o no, el concilio deberá resolver lo que debe hacerse. —En la Casa de las Estrellas, algunos van a decidir por todos cómo se prepararán las tierras fértiles para recibir a las tierras antiguas. Cucuc suspiró. Sabía que se avecinaba lo más difícil. —Dulcán Selin, a ti te han elegido entre muchos para que hables por tu gente en la Casa de las Estrellas. —Eres tú quien irá a ese concilio en representación de los Bucigüilques, y yo debo conducirte hasta allí. —Hay en los confines tantos bravos guerreros, hay tantos ancianos prudentes. —Sin embargo, yo he sido señalado —dijo Dulcán Selin. —En verdad no puedo comprender esto. —Cupuca se adelantó a Cucub y tomó la palabra. —Hermano, hablas de los trabajos que te aguardan como de un privilegio injustamente otorgado. Supones que muchos otros lo merecen más que tú y que lo recibirían gozosos. Escucha con atención y créele a este viejo. —No te hemos premiado con una recompensa. —Te hemos cargado con un pesado fardo, tan pesado que muy pocos lo soportarían. —Dulcán Selin, a partir de este momento pensarás y obrarás por tu pueblo. —Si aciertas, acertarán todos los guzihuilques. —Si te equivocas, Dulcán Selin. —Ay, si te equivocas. —No es ningún privilegio. Dulcán Selin supo que se trataba de una orden incuestionable y comenzó a aceptar su destino. —Lo haré ya que así está dispuesto. El guerrero pensó que era el momento apropiado para aventurar una exigencia. —Viajaré hasta la comarca aislada, pero iré sin ningún acompañante. —No voy a necesitar al hombre Sitzay en el camino. —No voy a necesitar al hombre Sitzay en el camino. —No voy a necesitar al Sitzay en el camino. —replicó Cucuba a la manera de Dulcán Selin. —¿Qué te parece eso, Cucuca? —El guerrero no me necesita. —Lo necesitarás, dijo el brujo de la tierra. —El trayecto hasta Beleram es largo e intrincado. Sin su ayuda difícilmente llegarás a tiempo a la casa de las estrellas. Y sobre todo, se trata de asegurar tu presencia en el concilio. Si fueras solo, quedarías expuesto a demasiados riesgos. Dos, en cambio, pueden velarse el sueño, curarse las heridas y, llegado el caso, sacrificarse uno para que el otro continúe. Cucup bostezó y puso todo su empeño en frotarse brazos y piernas. En su gesto se mezclaban el cansancio del viaje y la satisfacción por la respuesta que Dulcán Selin acababa de recibir por parte del brujo de la tierra. —¿Está todo dicho? —exclamó Cucuca. —Voy a partir ahora. También a mí me esperan duras jornadas. Ustedes dos cuentan con unos pocos días para preparar el viaje. Que no amanezca por séptima vez y ustedes sigan aquí. —La lluvia será un muro todavía —dijo Dulcán Selin. —Sin duda, pero deberán hacerle frente. —¿Conoces el bosque mejor que nadie? Cupuca se puso de pie y pidió a Dulcán Selin que fuera por vieja Cucci los niños. Cuando Cucci y sus cinco nietos entraron a la habitación, hallaron al brujo de la tierra cerca de la puerta, con todas sus pertenencias cargadas y su manto sobre los hombros. Se acercaron a él. Cupuca colocó su mano sobre la cabeza de cada uno de ellos en un gesto de saludo y de protección. Luego se enfrentó a los hombres. Son dos los que parten, y no uno solo, para poder defenderse y defender el resultado de la misión. Son dos los que parten, y no un ejército, para que estos movimientos pasen desapercibidos y el secreto se resguarde como ha sido ordenado. —¿Volveremos a verte, Cupuca? —preguntó Dulcán Selin. —Sí. Le saldré al encuentro en algún lugar del camino antes de que abandonen los confines. —¡Ah, me olvidaba! —el brujo de la tierra se golpeó la frente. —Pídele a Cucub la señal que lo identifica como el auténtico mensajero enviado por los astrónomos. Es una pluma de Cúcul. Él la tendrá, sin duda. —¡Jamás he visto una pluma de ese pájaro! —dijo Dulcán Selin. —Por eso mismo reconocerás la señal. —No debimos hacer eso apenas el Sitzai llegó a esta casa —se asombró el guerrero. —Ya dije que lo había olvidado. Debo estar más viejo de lo que todos suponen. La coartada del olvido no convenció a Dulcán Selin. —Aguarda. Se la pediremos ahora mismo —insistió. —Imposible. Cucub demorará mucho tiempo revolviendo sus bártulos y yo no puedo esperar. Cucuca dijo adiós y salió a la intemperie. Tras él cerraron la puerta. El viento, el frío y la lluvia volvieron a quedar del otro lado. —¡Miren! ¡Miren! —gritó Tungur señalando una pared. La sombra de Cucuca estaba todavía allí con su morral, su bastón y su manto. Desvaneciéndose poco a poco. Todos la estuvieron mirando hasta que la sombra desapareció. —¡Miren! Gracias por ver el video.